¿Por qué se está cargando las cintas sobre el funcionariado? Bueno, no es solo sobre el funcionariado, es empleo digno y sabemos que ahora quieren romper todo lo que sea empleo digno y con derechos y con estabilidad. Lo vemos en el funcionariado y lo vemos en cualquier sector de trabajo. Lo que pasa es que no es solo contra el funcionariado, es directamente contra los servicios públicos. Los servicios públicos, aparte de que se está cargando el empleo en los servicios públicos, que es el empleo digno, se están cargando también los servicios públicos para la ciudadanía. Los servicios públicos son la garantía de que, seas de donde seas, toda la clase trabajadora tenga derecho a una educación, a una sanidad, a unos servicios sociales, a justicia, a una administración en igualdad de oportunidades. Y eso es lo que están rompiendo. No quieren que toda la ciudadanía tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades. Eso es, se carga la calidad para todos, que es por lo que nosotros defendemos, que hay una igualdad de oportunidades, que la educación de todo el mundo sea con las mismas garantías, la sanidad de todo el mundo sea con las mismas garantías y los servicios públicos para todo el mundo tengan las mismas garantías. Es algo que nos hemos ganado a pulso, a pulso con la lucha de la clase trabajadora y no podemos permitir que ahora nos los quiten con la excusa de la crisis y de los recortes. ¿Qué educación quieren hacer? ¿Cómo sería la educación en el modelo del PEP? Bueno, la educación, la sanidad, el modelo que quieren ellos es un modelo privatizado, donde el que lo quiera o el que las oportunidades se ganarán pagándolas. Entonces nosotros defendemos que los servicios públicos tienen que ser gratuitos y universales, y especialmente la educación y la sanidad. No consideramos que el modelo adecuado sea un modelo privatizado, donde algo tan importante como la sanidad y la educación sirva para el lucro de las empresas o de unos pocos y que dependiendo de tu clase social o de tus posibilidades económicas tengas acceso a mejor o peor educación o sanidad. Ese modelo entendemos que es un modelo antisocial, retrógalo, neoliberal, que va en contra de los derechos de la mayoría de la ciudadanía y por eso luchamos con toda la fuerza contra ello. Vale.